Hola, soy Ausvent, estás viendo el video del iPod Mini de 6GB, vía Mercado Libre, Chile. Como puedes ver, está como nuevo, es un iPod original, fue traído de Inglaterra, es de 6GB, eso significa 1500 canciones, quizás un poco más, si es que puedes lograr reducir el formato. El click wheel funciona perfecto, la batería también dura lo que tiene que durar. Actualmente está con canciones mías, funciona perfectamente, y tiene muchos accesorios que les voy a mostrar a continuación. Tienes un cargador de la pared USB, es un genérico, pero funciona perfectamente. Tienes también un clip original para el cinturón, diseñado por Apple, viene como accesorio original. Como puedes ver, cuadra perfectamente con el iPod. También un cobertor de silicona, marca Proporta, es una de las mejores marcas para proteger tu iPod. Es super liviano, funciona perfecto, trae un clip para el cinturón. También tenemos el cable original, con sus tapitas originales. Como puedes ver, cuadra perfecto con el iPod. Tiene puerto USB, el mismo cable puedes utilizarlo para cargarlo. Tenemos los audífonos originales. iPod, son los clásicos, con un conector de 3.5 milímetros. Perfectamente el iPod también. Y eso es todo. Espero que te guste. Gracias. 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 Gracias.